Mamá yoy 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 Dios fue ese mundo, en la fuerza de la voluntad, mami Dios fue ese mundo, en la fuerza de la voluntad, ay Si nació el guita manda, mamó en la tierra que tiene dinero Si nació el guita manda, mamó en la tierra que tiene dinero El dinero da compra mundo Ay, 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 es dinero que tiene dinero Ay, 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 tu dinero da compra mundo Ay, 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 ay